Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de qué es un virus estomacal. Bueno, gastroenteritis es el término general para cuando se presenta, cuando hay este tipo de infección por un virus estomacal. También se le puede llamar gripe estomacal. Bueno, se llama así debido a sus síntomas. No es lo mismo que el virus de la gripe, es diferente. Sí, así se le dice porque luego en el estómago hay mucha mucosidad. Es mucha la mucosidad que se está obrando. Parece catarro, ¿no? También se le puede llamar así mismo, catarro estomacal, debido a los síntomas, ¿no? Pero no es lo mismo que el virus de la gripe, es diferente, es otra cosa. Cualquier persona puede contraer un virus estomacal, se va a producir cuando el revestimiento del estómago o los intestinos están muy inflamados, causan mucha molestia. Aunque en lo general pues es leve, ¿no? Desaparece por sí solo, uno, dos, tres días y ya. Pero no en todas las personas. En algunas personas pues prevalece, o sea, ahí sigue. Un virus estomacal puede ser peligroso para los bebés, para el adulto mayor o para cualquier persona que tiene un sistema inmunológico bajo. Ahí sí es peligroso en estas personas. Sí, porque son más propensos a desarrollar una infección que se agrave o que la persona pues pueda deshidratarse. Los casos graves de virus estomacal pueden conducir a otros problemas de salud o al fallecimiento. Si no se atienden, puede haber consecuencias funestas. Mejor atenderlos. No es complicado, no es difícil. Bueno, hay que ver los síntomas principales de los virus estomacales para darnos una idea. Los principales síntomas de los virus estomacales pues son dolor de estómago, náusea y vómito, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales también, doble todo al cuerpo. ¿Qué es lo que causa el virus estomacal? Pues hay varias cosas que pueden causar la gastroenteritis viral que también así se le llama, recuerde. La principal causa es virus, en especial los norovirus. Esos son los que principalmente están provocando ese tipo de padecimiento. El rotavirus también es una infección viral que causa gastroenteritis, pero esta es más común en los bebés o en los niños pequeños. Ahora, las infecciones virales del estómago son muy contagiosas. Es fácil contraerlas, es fácil contagiar cuando hay un virus estomacal. Es posible contraerlo al tocar a las personas infectadas directamente. También podría entrar en contacto con una superficie o con un objeto infectado. Habitualmente se contrae un virus estomacal en lugares donde hay mucha gente, ¿no? Esto incluye escuelas, guarderías, residencias para mayores, en transportes como los aviones, cruceros e incluso también se pesca la infección en los hospitales. Este tipo de gastroenteritis ocurre más en los meses de clima frío. Otra forma de gastroenteritis es una intoxicación alimentaria, ¿sí? Uno podría constituir un caso individual de intoxicación alimentaria o bien ser parte de un gran brote. Bueno, estos, digamos, estos padecimientos, esta manera de infectarse con virus estomacales, generalmente comienzan en lugares donde las personas manipulan alimentos. Puede ser los restaurantes e incluso plantas de procesamiento de alimentos. A veces hemos escuchado decir, ¿no? Que se retiran ciertos alimentos del mercado a causa de casos de intoxicación alimentaria. Lo retiran, o sea, puede suceder incluso en plantas de procesamiento de alimentos muy serias, ¿no? Pero también le llega a suceder. También puede contraer gastroenteritis como una reacción a las alergias, a las bacterias o a los medicamentos. También de esa manera se puede contraer gastroenteritis como una reacción a las alergias, a las bacterias o a los medicamentos. Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Para poder desactivar nuestra fórmula herbal. Entonces, un virus estomacal, que también se le conoce como al padecimiento, ¿no? Se le conoce como gastroenteritis viral, catarro viral, o catarro estomacal, o gripe estomacal. Son varios los nombres, ¿no? Pero es una infección que afecta el estómago y los intestinos. Vimos que es causada principalmente por diferentes tipos de virus, como el norovirus, el rotavirus, el astrovirus y el adenovirus. Los síntomas comunes de un virus estomacal incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Estos síntomas pueden aparecer dentro de las 24 o 48 horas después de la exposición al virus y pueden durar de uno a varios días, dependiendo del virus y, bueno, la salud en general de la persona afectada. La transmisión de un virus estomacal generalmente ocurre a través del contacto directo con una persona infectada, el consumo de alimentos o agocontaminados, o el contacto con superficies contaminadas. Los virus estomacales son altamente contagiosos, por lo que es importante tomar precauciones para prevenir su propagación, como lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de preparar alimentos y después de usar el bancho. Y, claro, evitar el contacto con personas que estén infectadas. Entonces, vamos a elaborar un tratamiento eficaz para eliminar el virus y, pues, también atender los síntomas que pueden variar de una persona a otra, pero los más comunes pueden incluir náuseas, decíamos. Esa sensación de malestar en el estómago que a menudo precede al vómito, o puede haber vómitos, que es una expulsión violenta y repentina del contenido del estómago a través de la boca. Puede haber diarrea, que es un aumento en la frecuencia, en la fluidez y volumen de las deposiciones, a menudo acompañado de heces acuosas, ¿no? Dolor abdominal, que es malestar o dolor en la región del abdomen que puede variar, ¿no? De intensidad y ubicación. Se puede presentar fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal, aunque no siempre está presente en todos los casos de virus estomacal. En algunos sí. Ese malestar general, esa sensación de debilidad, de cansancio, de dolores musculares y falta de energía. A veces la persona padece dolor de cabeza. Una cefalia leve e intensa que puede acompañar a otros síntomas. Pega de apetito también. Esa falta de interés. Esa falta de deseo de comer, debido a la sensación de malestar estomacal. Y habrá que tener cuidado con la deshidratación, ¿eh? Porque la diarrea y los vómitos pueden llevar a una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Bueno, lo detectamos porque puede provocar sequedad en la boca. Sede intensa, orina oscura, mareos, debilidad también. Hay más síntomas, ¿eh? Por ejemplo, los cólicos abdominales, que son los dolores intermitentes o espasmódicos en el abdomen. Esa sensación de saciedad. Sensación de estar lleno o satisfecho después de comer, aunque sea solo una pequeña cantidad de alimentos. Debilidad muscular. Esa sensación de debilidad en los músculos, que puede estar relacionada con la pérdida de líquidos y nutrientes, claro. Escalofríos. Esa sensación de frío, acompañada de temblores o estremecimientos. Eso es escalofrío. Malestar en el pecho. Esa sensación de malestar o presión en el área del pecho, que a veces se confunde con síntomas cardíacos en algunos casos. Hay pérdida de peso. Eso ocurre debido a la disminución del apetito y a la capacidad reducida para retener los alimentos debido a los síntomas de vómitos y diarrea. Algo importante, ¿no?, para detectar el padecimiento y no confundirlo. Se experimenta, se presenta un vómito bilioso, un vómito de color verde o amarillo, que indica la presencia de bilis en el contenido estomacal. Bien, pues tenemos que analizar los casos, ¿no?, para evitar consecuencias. Esto es muy importante, ¿no? No dejarlo para después. No mostrar indolencia porque si no se atiende adecuadamente un virus estomacal o gastroenteritis viral, pueden ocurrir varias cosas negativas, ¿no?, varias consecuencias negativas. Ejemplos, puede haber deshidratación. Hay diarrea y vómitos frecuentes que llevan a una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Eso provoca deshidratación. Y es peligrosa, ¿eh?, especialmente en niños pequeños, en personas de edad avanzada o en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Síntomas de deshidratación, sed intensa, sed que da en la boca y la lengua, disminución de la producción de orina, mareos, debilidad e incluso confusión. También puede presentarse una malnutrición. Si la enfermedad persiste y se produce una pérdida significativa del apetito, náuseas y también vómitos, puede haber una disminución en la ingesta de alimentos y nutrientes. Esto es lo que nos lleva a una malnutrición. Ahora, especialmente si afecta a niños pequeños o personas con un estado nutricional deficiente, ¿no?, previamente. Hay también complicaciones en los grupos vulnerables, en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Pueden ser pacientes con VIH, personas mayores, ¿no?, o personas con enfermedades crónicas. Un virus estomacal puede tener consecuencias más graves en ellos. Puede provocar una mayor debilidad del sistema inmunológico y aumentar el riesgo de complicaciones, como pueden ser las infecciones secundarias o problemas de salud más graves. Otra situación es que podemos propagar a otros, porque la gastroenteritis viral es altamente contagiosa. Si no se toman las precauciones adecuadas, como el lavado de manos frecuente y el amiento de las personas infectadas, existe el riesgo de propagar la infección a otros. Y esto es especialmente importante, ¿no?, en entornos donde hay grupos vulnerables como escuelas, hogares de cuidado o centros de atención médica. La gastroenteritis viral puede ser extremadamente incómoda y debilitante. Esos síntomas como la náusea, el vómito y la diarrea puede afectar negativamente la calidad de vida. Puede interferir con las actividades diarias y, claro, causa malestar físico y malestar emocional. Bueno, vamos a hacer fórmulas para tener esta situación, este padecimiento y que sean certeras, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que analizar, ¿no?, qué tipo de factores son los que desencadenan este padecimiento, ¿no?, para poder evitar, por supuesto, este virus estomacal. Ya vimos qué consecuencias trae. Pero también tenemos que analizar. Los factores son importantes porque nos permiten lograr una fórmula que sea efectiva, que sea certera. Veamos cuáles son los factores que pueden desencadenar un padecimiento de virus estomacal o gastroenteritis viral. Puede ser contacto con personas infectadas porque el virus estomacal se propaga fácilmente de persona a persona a través del contacto directo con personas que están infectadas. Esto puede ocurrir, ¿cuándo? Puede ocurrir al saludar, al compartir utensilios, al convidarse alimentos o bebidas o al cuidar a alguien que esté enfermo sin tomar las precauciones adecuadas de higiene. Otro factor puede ser la ingestión de alimentos contaminados. Los virus estomacales pueden encontrarse en alimentos contaminados, especialmente aquellos que han sido manipulados o preparados por personas infectadas que no han seguido las prácticas adecuadas de higiene. Esto puede incluir alimentos crudos o mal cocidos, mariscos contaminados, frutas y verduras sin lavar adecuadamente, productos lácteos no pasteurizados, entre otros. Tener cuidado con los alimentos que no están sanitizados, que no están bien, desinfectados. Puede haber consumo como factor, claro, consumo de agua contaminada. El agua potable, a veces pensamos que está así, potable, pero no. Está contaminada con virus estomacales. Ese puede ser otra fuente de infección. ¿Esto ocurre en dónde? Cuando uno bebe agua de fuentes no seguras, como agua no tratada, agua de pozos contaminados o agua de sistemas de suministro de agua insalubre. Hay que tener cuidado sobre todo cuando uno de viaje, porque no podemos confirmar realmente que el agua que estamos tomando, pues esté limpia. Tristemente, el agua que venden en la calle, de frutas, que le agregan hielo, en vitroleros, son muy inseguras, definitivamente, demasiado inseguras. Hay una higiene deficiente. O sea, una higiene deficiente es no lavarse las manos adecuadamente, a preparar los alimentos, las bebidas, lo que sea, ¿no? Entonces, si no se lavan las manos adecuadamente antes de comer o preparar alimentos, después de usar el baño, después de entrar en contacto con superficies potencialmente contaminadas, pues aumenta el riesgo de infección. También las condiciones de hacinamiento, porque el virus estomacal puede propagarse fácilmente en entornos con un alto número de personas, como son las escuelas, las guarderías, las residencias para gente de edad, los cruceros, los centros de atención médica donde hay. Una mayor probabilidad de contacto directo entre personas infectadas y sanas. Bueno, hay que utilizar algunos recursos, pueden ser bastante beneficiosos. Los lactobacilos acidófilos, es una cepa de bacterias beneficiosas que se encuentran naturalmente en el tracto gastrointestinal. Y bueno, ha surgido el conocimiento de que estos probióticos pueden tener beneficios múltiples en padecimientos de virus estomacales o gastroenteritis viral. ¿En qué consisten los beneficios que va a proporcionar esta cepa de lactobacilos acidófilos? Pues una restauración de la flora intestinal. Los lactobacilos acidófilos pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal después de una infección viral. Estas bacterias beneficiosas pueden colonizar el intestino y compiten con los patógenos. Así de esta manera se ayuda a restaurar la microbiota intestinal para que ésta se mantenga saludable. También mejora la función inmunológica. Los lactobacilos acidófilos fortalecen el sistema inmunológico. Ya con eso estamos ayudando a combatir las infecciones virales y también pues se reduce la gravedad de los síntomas. Estas bacterias, lactobacilos acidófilos, pueden estimular la producción de citocinas y otras moléculas inmunológicas y eso mejora bastante la respuesta defensiva de nuestro organismo. Bueno, son muchos los beneficios. Vamos a pedirle a Gregorio Rodríguez que nos platique más al respecto para ampliar conocimiento acerca de cómo utilizar esta cepa de los lactobacilos acidófilos. Hasta adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar acerca de los lactobacilos, como bien mencionas, los cuales pues apoyan al sistema inmunológico. Y hay que recordar que en el intestino, pues actualmente se sabe que ahí se encuentra el 70% de la fuerza inmunológica, la fortaleza de las defensas del cuerpo y que bien hay que ayudar a regular, ¿verdad? Hay que aportar estos nutrientes, estos microorganismos vivos que nos van a ayudar a fortalecer también nuestra digestión. Nos ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales, ya lo estábamos comentando. Cuando las personas sufren problemas como, por ejemplo, la diarrea, los gases, la inflamación intestinal, hay que ayudar a restablecer la flora intestinal con los lactobacilos. Ellos forman parte de los probióticos, ya se conocían aquí en México los probióticos. Por ejemplo, se han encontrado probióticos en alimentos fermentados como lo es la miel melipona y también en productos derivados del maguey. Nuestros antepasados ya los conocían y ya se beneficiaban de estos microorganismos vivos que al consumirlos nos apoyan a la salud. Bueno, pues como tratamiento para aquellas personas que sufren de enfermedades estomacales, por ejemplo, las que consumimos de una manera indirecta los antibióticos, porque ya los alimentos a veces están contaminados, los animales en las granjas se utilizan. Y bueno, pues al consumirlos también de cierta manera sufrimos esta afección. Hay que recordar que los antibióticos pues matan tanto bacterias buenas como malas indiscriminadamente. Entonces nosotros tenemos que aportar estos lactobacilos acidófilos para ayudar a prevenir infecciones, para ayudar también a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. También ayudan, por ejemplo, los lactobacilos se establecen en el intestino y de esta forma ayudan a mejorar la función de la barrera intestinal. Hay que recordar que la barrera de la mucosa intestinal es la que determina qué nutrientes son los que vamos a absorber para nutrirnos, para fortalecernos y cuáles vamos a excretar, no los vamos a desechar. De esta manera pues vamos a apoyar a que la persona se fortalezca, se nutra al consumir los lactobacilos y también va a ayudar a desinflamar cuando hay gases intestinales, cuando hay dolor cólico. A veces se presenta el estreñimiento, cuando hay mucha inflamación. Hay personas que sufren de intestino permeable, quiere decir que esa barrera intestinal pues ya está debilitada, ya precisamente tiene un problema. Entonces hay que utilizar para aquellas personas que sufren de dolor de cabeza, de cansancio, que constantemente sufren de hinchazón abdominal, que los alimentos les causan daño, tienen ciertas intolerancias, ¿verdad? Muy marcadas a los lácteos, a todos sus derivados. Hay mucha dificultad para digerir los alimentos. Hay personas que incluso pues también les duelen las articulaciones, hay inflamación de la piel. Los alimentos generalmente que pues nos hacen daño también nos pueden intoxicar, nos pueden causar un problema pues de alergia en la piel. Entonces para todo esto podemos fortalecer nuestra flora intestinal con los lactobacilos y bueno pues como bien mencionamos para fortalecer esa barrera, esa mucosa que debe de estar sana para que haya una buena digestión, pues podemos tomar los lactobacilos. También hay que recordar que los lactobacilos acidófilos también ayudan a mejorar el metabolismo, por lo cual es muy necesario para tener un metabolismo saludable para aquellas personas que les cuesta trabajo bajar de peso, pueden tomar los lactobacilos y les beneficia. Hay que recordar que también el sistema intestinal, pues en la actualidad ya hay una conexión con las emociones, con el sistema digestivo está conectado. Hay neuronas también en el sistema intestinal, entonces se ha comprobado que las personas que tienen desequilibrios en su flora intestinal también pueden sufrir de alteraciones nerviosas. Por ejemplo, hay personas que se deprimen, que tienen ansiedad, bueno pues también podrían beneficiarse con los lactobacilos acidófilos. Incluso personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, también pueden apoyar fortaleciendo totalmente su aparato digestivo con los lactobacilos acidófilos. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos solicita sus fórmulas. Le agradeceremos bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando usted solicite sus fórmulas, para que de esta manera le llegue pronto. Te la enviamos luego, luego. Así no se retrasa el inicio de su tratamiento. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la encuentre disponible, y otras más también. Incluso puede alguna fórmula reenviarla a un amigo, que usted vea que la necesita, que no tiene, bueno, se la puede mandar. O bien puede adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea, para que le llegue la fórmula directamente desde la puerta de su hogar, hasta su casa. Con la ventaja de que el envío y flete, pues no cuesta. Ahí está la ventaja de adquirir en la tienda en línea. Bueno, anotamos la página para que usted la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales con nosotros. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o puede comunicarse con Facebook, el ángel de tu salud México. Y bueno, este programa tiene repetición a las 9 de la noche por internet. Anotamos la página si queremos escuchar el programa en la noche. www.lavosdelangeldetusalud.mx. www.lavosdelangeldetusalud.mx. Y ahí podemos escuchar la radio a través del internet, la repetición en la noche. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Estado de México, ubicada en la avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal, de la línea amarilla, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfono, anotamos 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. La atención es de lunes a sábado a 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tiene en Texcoco, en el Estado de México, Nicolás Bravo, 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Anotamos el teléfono para más informes. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tiene en la Villa, Ciudad de México, en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico para comunicarnos. 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México, en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tiene en Charco, Estado de México. Tiene autorizada en avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarribes, Estado de México. El teléfono 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tiene en Naucalpan, Estado de México. San Bartolo, Naucalpan. Ubicada en avenida Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos, Flamingos. Teléfono, anotamos. 55-53-57-24-74. En avenida Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos, Flamingos. Teléfono 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. Bien, momento de acercarse. Vamos a hacer nuestra fórmula herbal. Vamos a elaborar nuestra fórmula, que tiene como propósito desactivar, eliminar, matar virus estomacal cuando se padece gastroenteritis viral o gripe estomacal. Presencia de diarrea, malestar en el estómago que a menudo precede al vómito. Malestar o dolor en la región del abdomen, fiebre, sensación de debilidad, cansancio, dolores musculares y falta de energía, falta de interés o deseo de comer, sequedad en la boca, sed intensa, orina oscura y mareos, sensación de debilidad en los músculos, sensación de frío acompañada de temblores o estremecimientos, los escalofríos. Malestar o presión en el área del pecho, vómito de color verde o amarillo. Bueno, esa es la descripción del padecimiento, ahora vamos a soluciones, ¿no? ¿Qué plantas? Anotamos, utilizamos pericón, caramellia, hoja de guanábana, lentejilla, té verde, hojas, valeriana amarilla. Nuevamente, pericón, caramellia, guanábana, hojas, lentejilla, té verde, hojas, valeriana amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora suplementos, lactobacilos acidófilos, carbón vegetal activado, centaura, aceite de linaza, bacalao y omega 3. Menciono otra vez, lactobacilos acidófilos, carbón vegetal activado, centaura, aceite de linaza, bacalao y omega 3. De estas cápsulas, pues hay que tomar una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, suplemento del día, que es coayuvante de la fórmula, pero también para elevar el sistema inmune. El Ixique contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. El Ixique contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. La clave es 1826. No se le olvide, clave 1826 y se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro más. Otro vasito dosificador antes de acostarse. Total dos vasitos. Una en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar la asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Habla Jesús Domínguez. Sí, Jesús. Adelante, te escucho. Adelante, dime. Mire, mi padecimiento es que ya tengo 15 días con una diarrea. Sí. No sé el motivo. Yo soy diabético, tipo 2. Sí. Y no tolero todo lo que como lo saco en, pues líquido. Sí. ¿Qué más? Tengo dolor abdominal y náuseas. ¿Qué más? Pues necesito algo de calentura y, pues no, digo, el dolor abdominal es lo que más me preocupa. Bien, ¿qué te tienes? 50 años. 50 años. ¿Cuánto pesas? Pesaba 74, 500, bajé a 72. 72, bajaste de peso. Entonces, ¿estatura? 1,74. Bien, vamos a hacer la fórmula, entonces. Vamos a notar en todo lo que vamos a ocupar. Utilizamos San Nicolás del Monte, Níspero, Muicle, Rosa Mosqueta también, Pimienta de Bejuco, Té Verde. Menciono otra vez. San Nicolás del Monte, Níspero, Muicle, Rosa Mosqueta, Pimienta de Bejuco, Té Verde. Té Verde estandarizado. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar como agua de uso. Suplementos. Utilizamos arcilla verde, germen de trigo con vitamina E. Utilizamos también guayacol y eucaliptol. Y utilizamos matlari con asparagina. Mencionamos de nuevo. Arcilla verde, germen de trigo con vitamina E, guayacol y eucaliptol. Matlari con asparagina. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Este habla la señora María González Hernández. Bien, adelante te escucho. Sí, doctor. Mire, tengo muchas cosas. Sí. Lo que me preocupa mucho es la garganta, que tengo flema. Y cuando como me... Ahora sí que no puedo comer por la flema. Sí, la flema no te deja. No, y luego en la garganta también siento como polvito o algo que me pica. Y siento que me ahogo. Sí. Eso me da mucho en las noches. Sí. Eso es este... Muy seguido que me da eso. Y luego tengo un dolor en el lado derecho del estómago. No es dolor, es como adolorido, pero no lo ubico. No ubico y doblo la pierna y siento adolorido. No sé qué sea. Sí, no te preocupes. Siento adolorido. Y luego siento también... Cuando era chica levanté una planta y eso me lastimó. Y en las mañanas cuando me levanto siento muy adolorido. El último huesito ya donde va para la pompa. Sí. Me duele. Me duele. Ya empiezo a hacer mis cosas y pues ya se me quita. Y luego tengo el estómago muy abultado también. Y tengo manchas en las manos. Manchas cafés en la cara. Ya la vista está muy borrosa. Veo... No veo bien. Veo muy borroso con manchas también. Y luego también los dedos ya... De repente también luego me duele los huesos. Principalmente la de la mano izquierda, la muñeca. Y este me duele los huesos y no puedo hacer mis cosas. Agarrar las cosas que necesito. Sí. Otra cosa. Y qué otra cosa, doctor. Ah, y la boca muy amarga. ¿Cómo? Y este... Y la boca así muy amarga. Y luego mucha, mucha saliva. Mucha... Pero eso es más en las noches y en las mañanas. Sí. 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 ¿Cómo? Y me queda este... El sabor muy amargo, muy amargo. Y este... Y en las manos también. Agarro las cosas y me lastiman ya nada más con agarrar tantito. Y me vienen los derrames en los dedos. Y los dedos de las manos están muy hinchados. Y este... Y pues eso es lo que tengo. Y también las venas, doctor. Mis piernas las... Tengo las venas ya muy saltadas en las dos... En las dos piernas. Sí. Y luego tengo hongos también este... En las uñas. Y pues... Y siempre sabe que también estoy con la... Con la mandíbula apretada. Sí. Tengo... Como tengo muchos problemas, mi mente nunca está en paz. Estoy ya pensando lo que voy a hacer al otro día o... Y ya sí. Bueno. Eso es todo, doctor. No te mortifiques. ¿Qué edad tienes? 67. ¿Cuánto pesas? Este... Como 55, más o menos. Ajá. ¿Y tu estatura? Mi estatura es este... De... Uno... Como unos 55. Bien. Vamos a hacer la fórmula entonces. Sí. Vamos a hacer la fórmula con... Orejas de ratón, cardamomo, nogal de macadamia, escamonea, fresno, quina amarilla. Esa es la fórmula. Vamos a mencionarlo otra vez. Orejas de ratón, cardamomo, nogal de macadamia, escamonea, fresno, quina amarilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora los suplementos. Ajo con vitamina E, castañal bravo, omegas 3, 6 y 9, y escate. Menciono de nuevo. Ajo con vitamina E, castañal bravo, omegas 3, 6 y 9, y escate. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es Flavio Ortega. Adelante, te escucho. Este, mire, le doy mis datos. Sí. Tengo 63 años, nido 1,60. Sí. Mi problema es que tengo mala circulación. Tengo la tiroides muy avanzada. Ya me causó problemas en los ojos, en los... En la garganta. Sí. En la garganta tengo una plerma que nomás me está ahogando. ¿Qué otra cosa? Y tengo este... Como un enfriamiento en el cuerpo y en los nervios. Me duele mucho. Sí, ¿qué más? Tengo una sudoración fría. Sí, ¿qué más? Si salgo al sol, me da mucha sudoración, pero fría y me da hasta gripa por andar en el sol. Sí, comprendo. No puedo quemar. Pero ese problema es como... Como de los nervios, no es la próstata. Bueno, sí lo atiendo como nervios. Tengo este... Se me cierra la uretra de la orina. Sí. Creo que ese sería todo. Como un espasmo. Bueno, con eso hacemos la fórmula. Con esa información. Bueno, pues entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos álamo negro, lengua de ciervo, retamón, arucema, hierba del ángel, tlacopatli. Así es, entonces, álamo negro, lengua de ciervo, retamón, arucema, hierba del ángel, tlacopatli. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Utilizamos pava, sabal, ácido oleico con vitamina B12, también la de California con citrulina. Menciono otra vez. Pava, sabal, ácido oleico con vitamina B12, también la de California con citrulina. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Gracias, Gregorio. Gracias a usted. Hasta luego. Me despido con una frase de Nina Liebens. Todas las enfermedades son curables. Si salimos del sistema médico y entramos en el sistema de la autocuidad. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.